Música Hola amigos como estan? Yo soy el vecino y yo soy el capi Y hoy tenemos un top 5 maravilloso, esta sección que tanto les gusta En la que pueden llevarse a sus rivales en los partidos de fútbol Y sin más que decir amigos, empecemos con este poderoso top 5 Empezaremos este top 5 con un poderoso pana con el cual destruiremos a nuestro rival Y lo dejaremos sin salida Música Música Amigos, tu que eres amante de los sombreritos y te gusta humillar a tu rival Este movimiento es el indicado para ti, para que dejes a todos con la boca abierta Música Música Tercer movimiento con el cual tendremos un cambio de división brusco Y le dejaremos a nuestro oponente sin escapatoria Música Música Quieres ganarte el respeto de todos en la cancha, a ti no te da frío humillar al rival Con este movimiento le romperás la espalda Música Música Usando nuestra creatividad tendremos este quinto movimiento el cual consiste en un maravilloso sombrerito Estoy seguro que si lo practicas serás el rey de la cancha Música Música Y mis queridos amigos espero se haya encantado estas cinco Juegos que les deseamos para ustedes para que puedan humillar a sus rivales en el fútbol Gracias por haberte suscrito a este hermoso canal y regalarnos ese poderoso like para que podamos continuar Y sin más que decir, yo soy el vecino Yo soy Ecapi Y nos vemos en un próximo video Bye, bye, bye Música 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 Música